La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio. Saludos amados hermanos, en este día meditamos el Evangelio según San Luca en el capítulo 5 versículo 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genexaré y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que le alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús les dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la incapacidad de reconocerse pecador nos aleja de la verdadera confesión de Jesucristo. Es fácil decir que Jesús es el Señor. Difícil, en cambio, reconocerse pecadores. Es la diferencia entre la humildad del publicano que se reconoce pecador y la soberbia del fariseo que habla bien de sí mismo. Esta capacidad de decir que somos pecadores nos abre al estupor que nos lleva a encontrar verdaderamente a Jesucristo. También en nuestras comunidades parroquiales, en la sociedad, en el trabajo, entre las personas consagradas. ¿Cuántas son las personas capaces de decir que Jesús es el Señor? Muchas, sin duda alguna. Pero es difícil decir, soy un pecador, soy una pecadora. Es más fácil decirlo de los otros cuando se dicen los chismes. Todos somos doctores en esto, ciertamente. Para llegar a un verdadero encuentro con Jesús es necesaria una doble confesión. Tú eres el Hijo de Dios y yo soy un pecador. Pero no en teoría, sino por esto, por esto y para esto. Necesito reconocerme necesitado de la gracia de Dios. Pedro lo hace, se olvida del estupor, del encuentro. Pero Pedro se arrodilla a los pies del Maestro, reconoce su indigencia, reconoce cuán necesitado está de la gracia y del amor de Dios. Jesús lo toma de la mano, lo levanta, revestido de una nueva condición. Lo llama a su servicio y Él, dejándolo todo, lo siguió. Permitamos también que Cristo nos levante de su mano, nos levante con su gracia y vayamos detrás de las huellas del Salvador. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La voz de la misericordia presentó el Santo Evangelio.